La Fundación Contextos El Salvador, en el marco de la ejecución del proyecto Una Escuela Mil Historias, realizó esta mañana en el distrito de San Francisco Gotera formaciones con padres y docentes, líderes de algunas instituciones educativas de Molazán Sur. En el marco del proyecto de Una Escuela Mil Historias, Contextos trabaja con una red de docentes y justamente ahora estamos trabajando con padres y madres representantes de CDE, ellos como agentes que están en el proceso educativo, estamos tratando de hacer conciencia en cuanto a la corresponsabilidad que tenemos todos para lograr una calidad de la educación. Entonces Contextos está enfocado en eso, el proyecto como lo decía es Una Escuela Mil Historias y también este proyecto es financiado por la Fundación Infantil Pestalozzi, que es quien está ejecutando el proyecto. A dicha capacitación se hicieron presentes representantes de consejos directivos estudiantiles de diferentes escuelas de los distritos de la zona sur del departamento, pero integrantes de la fundación aseguran que este tipo de jornadas también se extienden hasta la zona norte. Estamos solo en Molazán, 88 escuelas y hay diferentes municipios del norte y del sur, por ejemplo ahorita estamos en la zona sur, tenemos padres y madres de familia de Chilanga, de Gotera, de Yoloaquín, tenemos también de Delicia, de Delicia, entonces esa es la red que tenemos de la zona sur, pero también estamos replicando este taller en la zona norte, allá está Jocuaitique, Arambala, Perquín, Torola, Juateca y otros municipios también que están integrados en la zona norte, todo con la parte de mejorar la calidad educativa, por medio justamente de este taller que es para padres y madres de familia, pero también trabajamos con docentes, trabajamos con directores, en formaciones y estamos enfocados en ello, en mejorar la calidad educativa. El objetivo principal de esta actividad es hacer énfasis en la constante mejoría de la educación, desarrollando junto a padres de familia estrategias para que se involucren de forma positiva en la educación de sus pequeños. En contextos tiene un programa que se llama Soy Autor, en contextos hay un lema que es creemos en el poder transformador de las historias, entonces para que nosotros lleguemos a entender todo lo que conocemos ahora, tenemos una historia, en la medida que nosotros contamos esa historia, entonces estamos haciendo conciencia de dónde venimos y qué traumas tuvimos que están haciendo que tengamos un comportamiento a día de hoy. Entonces los padres, muy probablemente, y más en la zona norte, están enfocados con el conflicto armado que tuvimos en el país, entonces hay algunas características que vienen desde el conflicto armado y estamos tratando de hacer conciencia en ellos para que reivindiquemos algunos fenómenos que van a a perjudicar, digamos, el proceso educativo de los niños, que no son correctos. Esta fundación actualmente trabaja con 88 centros educativos a lo largo de todo Morazán, con el fin de que los padres y docentes puedan brindar a las futuras generaciones una educación de calidad. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias informó Lucía Ramos.